¡Como y que alumbra toda la montaña! Esta era la casa que yo les decía Esta era la casa que yo les decía Que yo les decía Que al llegar a ella la puerta se abría Que al llegar a ella la puerta se abría ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡Vámonos muchachos a correr sabana! ¡A correr sabana! ¡Como y que alumbra toda la montaña! ¡Como y que alumbra toda la montaña! Se fue el año 20, que vive el 21 ¡Como y que alumbra toda la montaña!